Ya no quiero saber nada de todo lo que ha pasado Si he sufrido, si he llorado, si he rido, si he amado Para mí ya estoy olvidado, nada quiero ya saber Ya no quiero saber nada de todo lo que ha pasado Tu recuerdo voy a ahogarlo, tu amor mal no he de matarlo Que fui tuya y de olvidarlo, me hizo daño tu querer ¿Para qué, para qué, para qué, para qué llorar? ¿Para qué, para qué, para qué, para qué sufrir? Siendo la vida tan maravillosa Llena de sueños y de bellas cosas ¿Para qué, para qué, para qué, para qué llorar? ¿Para qué, para qué, para qué, para qué sufrir? Perder el tiempo así ya no me sirve Si solamente una vez se vive Tú no me vas a hundir Te juro por mi madre no me vas a hundir Tú fuiste un cobarde y no me vas a hundir Te apuesto lo que quieras Que tú a mí no me hundes ¿Para qué, para qué, para qué, para qué llorar? ¿Para qué, para qué, para qué, para qué sufrir? Siendo la vida tan maravillosa Llena de sueños y de bellas cosas ¿Para qué, para qué, para qué, para qué llorar? ¿Para qué, para qué, para qué, para qué sufrir? Perder el tiempo así ya no me sirve Si solamente una vez se vive Tú no me vas a hundir Te juro por mi madre no me vas a hundir Tú fuiste un cobarde y no me vas a hundir Te apuesto lo que quieras Que tú a mí no me hundes